alumnos, docentes y padres de familia de instituciones educativas participaron este domingo en la campaña nacional Limpiemos Nuestro México, la cual es una iniciativa del sector privado de manera conjunta con dependencias como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que buscan educar sobre las tres R's que son reduce, reutiliza y recicla. Hacer conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia de la separación de basura es el principal objetivo de esta campaña que inició en el 2009 y que hasta la fecha ha logrado recolectar ciento treinta y ocho mil toneladas de residuos sólidos a nivel nacional, explicó en entrevista Carla Bonilla Martínez, regidora de jardines y panteones en la ciudad de Zacapuáxtla. Precisamente el motivo por el que hoy nos reunimos en colaboración con el Instituto Tecnológico Superior de Zacapuáxtla es precisamente para hacer una campaña nacional Limpiemos Nuestro México, esta campaña precisamente sirve para hacer conciencia sobre todo a los ciudadanos, tantos acapuaztecos como a nivel nacional, pues sobre la importancia que tiene el cuidar nuestro medio ambiente y el cuidar precisamente el no tirar basura o el tener esa conciencia de separar la basura y pues precisamente de hacer una recolección de esta basura. Esta campaña empieza aproximadamente en el año 2009 y hasta la fecha en el 2015 se han recolectado aproximadamente ciento treinta y ocho mil quinientas toneladas a nivel nacional. Este a nosotros como ayuntamiento pues nos honra precisamente el poder colaborar con este instituto de gran prestigio en el cual pues gracias al al presidente que nos encabeza el ciudadano Guillermo Lobato Toral pues podemos hacer esta participación con protección civil más que nada para cuidar también la integridad de los alumnos, el poder este también tener aquí el área de limpia, también el apoyo de parte de seguridad vial para no tener algún contingente y pues posteriormente a los alumnos se les hará este la entrega de un pequeño launch en agradecimiento pues también de esta colaboración así como una pequeña playera donde nos identificamos con esta campaña de Limpiemos Nuestro México. ¿Qué lugares van a estar recorriendo? El libramiento poniente y el libramiento oriente. Encontramos precisamente de todo tipo de basura, nylons, este sobre todo residuos de sabritas, de botellas, hacer esa conciencia no porque muchas veces vamos en el automóvil y se nos hace muy fácil aventar la basura, no pensamos que nada pasa o qué pasa si nada más tiramos una bolsa, pero si esas personas o si son 100 o 200 personas imagínense el número de basura que se tira este diariamente porque es esto es diario. La actividad inició a las 8.30 de la mañana en el Zócalo de la ciudad donde se organizó a los grupos mientras que el ayuntamiento obsequió playeras a los asistentes, además de que personal de vialidad y de protección civil abanderaron las zonas que se recorrieron en el libramiento poniente y oriente. Coutemoc Bravo Armenta, director de vinculación del tecnológico, explicó que fueron aproximadamente 120 alumnos de las diferentes carreras quienes participaron en esta jornada de limpieza. Sí, a través de varios años ya el tecnológico ha estado participando principalmente en una iniciativa por parte de nuestro sistema de gestión ambiental, el tecnológico opera y mantiene un sistema de gestión ambiental y como parte de ello no solamente nos limitamos a realizar acciones en favor del medio ambiente al interior del instituto, sino también ir colaborando poco a poco con la sociedad, como es el caso de esta campaña Limpiemos México. ¿De qué carreras vienen a participar? Vienen prácticamente de todas las carreras, solamente que están distribuidos por diferentes puntos de la ciudad. Aquí nos acompañan alumnos de gastronomía en este tramo de libramiento, pero también vienen de las demás carreras de informática, de forestal, de ingenierías, también están acá. Por su parte, Pablo Flores Segura, subdirector académico del tecnológico de Zagapoaxla, expresó que como parte del sistema de gestión ambiental se encuentra la participación en este tipo de actividades, además de que se busca formar a los alumnos de manera integral, por lo que también se están reforestando diferentes áreas de la región. Como parte de nuestro sistema de gestión ambiental, la participación en cuidado del medio ambiente, así como también dentro de la formación de nuestros muchachos, es hacerlos conscientes de su participación a través de selección de material, de la limpieza que tenemos a nuestro alrededor, más que nada que ellos son ya el futuro de nuestro México. Ahorita están recogiendo, vemos principalmente material también que es reciclable, se lo van a llevar ustedes. Bueno, el material lo estamos clasificando, lo vamos a depositar en contenedores del municipio, así como también existen brigadas de alumnos que están reforestando a través de árboles que se han creado en nuestro vivero del instituto. Otra actividad alterna a esta. Así es, se está apoyando con árboles creados en el vivero del instituto y se va a reforestar otras áreas. ¿En dónde van a reciclar? En parte del municipio de cerca de Zaragoza y cerca del área del instituto. ¿De cuántos árboles más o menos crean? Son cerca de dos mil árboles. Y finalmente lo que comentabas, lo que se puede reciclar también se lo van a llevar al territorio o lo van a depositar también? No, lo vamos a depositar al municipio y ya clasificado. Otra institución educativa que se sumó a esta campaña fue la primaria Héroes de Zacapuaxla, donde alumnos, docentes y padres de familia llevaron a cabo la limpieza de la institución educativa y de la calle Texpilco. Para Entérate Noticias, José Rosas. ¡Gracias!